Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desmitificando la IA generativa en AWS. Mi nombre es Rodrigo Merino Gutiérrez y soy Manager de Solution Architect especializados en AIML y en el episodio de hoy os vamos a hablar de Amazon Bedrock. En estos breves minutos vamos a cubrir de lo que son los modelos fundacionales, que son la base de la inteligencia artificial generativa, cuál es la propuesta de valor de Amazon Bedrock, hasta los casos de uso más habituales. ¿Qué son los modelos fundacionales? Los modelos fundacionales son la base de la inteligencia artificial generativa. Están preenterados con grandes cantidades de datos, terabytes de datos, lo que lo permiten adaptarse a cualquier tipo de contexto y de soluciones y de aplicaciones que vamos a mencionar en breve. Contienen gran volumen de parámetros, billones de parámetros. Eso que habéis visto muy habitualmente al lado del apellido de los modelos fundacionales como 7b, 40b, 180b, son los billones de parámetros y lo que les permite adaptarse a todo tipo de contexto. Y por último, vamos a poder también demostrar a lo largo de la sesión de hoy cómo se van a personalizar con Amazon Bedrock. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos modelos fundacionales y los modelos tradicionales de Machine Learning? Los modelos tradicionales se basaban en un conjunto de datos pequeño, lo que se suele decir como anotado, en base a los cuales se entrenaba y se generaba un modelo Machine Learning específico y obteníamos unos resultados. Y esto lo teníamos para cada uno de los casos de uso. Por cada caso de uso teníamos un modelo de Machine Learning específico. ¿Cuál es la gran diferencia con los modelos fundacionales? La gran diferencia es que son entrenados en grandes volúmenos de datos, totalmente no anotados, totalmente de forma cruda, y lo que hacen esos modelos fundacionales es, con todo ese conocimiento obtenido de todo ese grande volumen de datos, ser capaz de dar solución a distintos tipos de casos de uso. Desde generación de texto, resúmenes, preguntas y respuestas, todo con un único modelo. ¿Qué es lo que nos complica con los modelos fundacionales? Lo primero es que existen distintos tipos de modelos fundacionales. No existe un modelo fundacional que sea el mejor para todo tipo de casos de uso. Y es necesario saber qué modelos hay, tenerlos disponibles y estar al día con las últimas versiones. Segundo, los queremos adaptar a nuestros casos de uso, los queremos personalizar con nuestros propios datos y eso requiere conocimiento y requiere infraestructura. Por supuesto, una vez que los utilizamos en nuestros casos de uso empresariales, los queremos ofrecer y ponerlos disponibles con la mayor seguridad, con la mayor privacidad y conseguir que esos modelos funcionales ejecuten las tareas para los que están dedicados. Y, por supuesto, ser capaz de gestionar toda la infraestructura de una forma escalable. Bien, para ello está Amazon Bedrock. Amazon Bedrock lo que nos permite es la forma más sencilla de construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa a escala. ¿Cuáles son las principales funcionalidades de Amazon Bedrock? La primera, os va a ofrecer de una forma sencilla los modelos fundacionales líderes en mercados a través de una simple API. Vamos a poder personalizarlos, vamos a poder entrenarlos y adaptarlos a nuestros casos de uso y a nuestros datos. Y todo ello con la mayor seguridad. Tened en cuenta que Amazon Bedrock está preparado para que seáis compliance con normativas y regulaciones como ley de protección de datos, GDPR e IPA. Y, además, ofrece funcionalidades adicionales, como pueden ser los agentes, para ejecutar todo tipo de tareas, orquestarlas y encadenarlas para resolver casos de uso más complejos. Y, al mismo tiempo, os va a permitir extender esos modelos fundacionales y extenderlos con vuestros propios datos, que sea capaz de entender, de analizar semánticamente vuestras fuentes de datos y que estos modelos fundacionales beban esas fuentes y sean capaces de resolver las problemáticas a las que les exponéis. Y todo ello en un modo de pago por uso. No vais a tener que pagar por ningún tipo de alojamiento, ni de servicio 24x7, todo ello en un modo pago por uso. ¿Cómo funciona Amazon Bedrock? De una forma muy sencilla. Básicamente, vais a la consola de AWS, seleccionar Amazon Bedrock y, una vez allí, vais a poder elegir el modelo funcional que es más adecuado para vuestro caso de uso. Cuando ya lo veis, vais a poder jugar, vais a poder jugar en el Playground, probarlo, hacer distintas pruebas y, una vez que lo habéis seleccionado, vais a poder utilizarlo tal como está o lo vais a poder entrenar con vuestros propios datos. Una vez que ya lo habéis decidido si lo vais a utilizar tal como está o si lo vais a personalizar con vuestros propios datos, vais a poder mandar vuestros propios comandos, vuestros propios prompts, para adaptar la respuesta a lo que vosotros queráis conseguir y, directamente, vais a entrar siempre a la llamada API, vais a poder recibir la respuesta y embeberlo en vuestra aplicación. ¿Cuáles son los modelos fundacionales que están accesibles dentro de Bedrock? Pues vais a tener los mejores modelos fundacionales del mercado, tanto de Amazon como de líderes, de proveedores de inteligencia artificial del mercado, como modelos del propio Amazon, como Amazon Titan, especializado en resúmenes de texto, preguntas y respuestas, embeddings, que es lo que nos permite analizar semánticamente los documentos, modelos como de AI21 Labs, especializados y que ha sido entrenados en una mayor cantidad de documentos en idiomas multilinguaje, que nos permiten tener chats en multidioma, o modelos top del mercado de Antropic, como Cloud2, que nos permite tener interfaces conversacionales de gran calidad, o modelos como Cogir, que nos permiten generar texto de una forma muy profesional. Y, como veis, tenemos también modelos como los modelos a través de Meta, que nos van a poder dar otras opciones más a la hora de ofrecer modelos para soportar chatbots, y también modelos como Stability Diffusion, ese caso de uso tan conocido como desde texto, generar imágenes, imágenes de alta calidad, que nos va a permitir generar y crear contenido. Y todos estos modelos los vamos a tener accesibles a través de una simple llamada API. Una simple llamada API lo que nos va a permitir es incluso saltar de un modelo a otro, en función del caso de uso. Y vamos a personalizar esos modelos y sin necesidad de entrenarlos o entrenarlos con gran cantidad de datos. Y todo ello escalado con una infraestructura de datos que va a escalar y va a crecer en base a vuestras necesidades. ¿Qué seguridad os proporciona Amazon Bedrock? Esto es uno de los grandes temas candentes a día de hoy. En Amazon Bedrock vais a poder tener una conectividad privada entre vuestros entornos de datos, en vuestros redes privadas virtuales y Amazon Bedrock. Esto va a permitir que toda la información que mandéis hacia Bedrock navega y viaja de forma privada. Muy importante, ni Amazon ni ninguno de los distintos proveedores de los modelos fundacionales que incluimos dentro de Bedrock va a tener acceso a los datos ni de entrada ni de salida ni a los comandos que vamos a utilizar ni que vais a utilizar ahora a utilizarlo. De tal forma que vais a utilizar los modelos de forma totalmente privada. AWS ni guarda ni proporciona ninguno de estos datos, ni los tokens de entrada, ni los tokens de salida, ni los comandos, ni para nosotros mismos, ni para los terceros, ni siquiera para reentrenar los modelos. Y todo ello es asegurando que los datos van siempre en cristal, tanto en tránsito como en destino y cumpliendo las normativas como pueden ser GDPR e IPA para las leyes de protección de datos. ¿Qué os permite Amazon Bedrock? Utilizar todas estas capacidades de inteligencia artificial generativa en modo pago por uso. Es un servicio totalmente gestionado. No tenéis que pagar absolutamente nada por la infraestructura, simplemente por el pago por uso. Y básicamente hay dos parámetros. Se paga por diferencia o por la personalización de los modelos. Y una vez que tenemos ese modelo bien utilizado tal como está o bien personalizado, lo podemos utilizar bajo demanda. Es un modelo en el que se paga básicamente por tokens, tokens de entrada, tokens de salida. Tokens, como veis en la transferencia, es la unidad básica en la que funcionan la gran mayoría de los modelos fundacionales. O podemos incluso optar por la opción de ancho de banda garantizado. Lo cual nos va a permitir garantizar un ancho de banda mínimo a partir de cual dar cabida a todo tipo de demanda que tengáis empresarial. Y no vamos a estar sujetos a vaivenes de picos o casos de uso que tenga picos de demanda. Y os ofrecemos la posibilidad de opciones de compra a uno o seis meses. ¿Más funcionalidades que ofrece Amazon Bedrock? Una de las funcionalidades más importantes es la capacidad de gestión de bases de conocimiento. Mediante la funcionalidad de Retrieval Augmented Generation lo que va a permitir es conectar estos modelos fundacionales con vuestras propias bases de datos. Con vuestras fuentes de datos a través de bases de datos de vectores como puede ser OpenSearch, Pinecon o Ready y que os va a permitir capturar el conocimiento que tenéis en vuestras fuentes de datos internas y que los modelos fundacionales beban de ello y sea la base de las respuestas que vayan a ofrecer a vuestros clientes, tanto internos como externos. Esta funcionalidad nos permite al mismo tiempo descubrir cuál es la estructura de esas fuentes de datos automáticamente. Y algo muy importante, sobre todo a nivel de transferencia, es que va a poder ofrecer siempre cuál es la base, cuál es la fuente y de dónde sale esa información, para que no sea una información que no aparezca sin ningún tipo de alucinación para evitar ese tipo de fenómenos que se suelen producir algunas veces con modelos fundacionales. Esta es una de las funcionalidades, pero la segunda más importante también es la capacidad de tener agentes. Agentes que permiten a vuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa ejecutar tareas en unos pocos clics. Esto va a permitir elegir el modelo, proporcionar unas instrucciones básicas, seleccionar las fuentes de datos en las que se va a tener que conectar y luego definir unas funciones específicas. Esto va a permitir definir las tareas, dividirlas y orquestarlas a través de una serie de pasos sencillos y conseguir tener aplicaciones de inteligencia artificial generativa de una forma sencilla y totalmente orquestadas y automatizadas. Y con ello finalizamos este episodio sobre Amazon Bedlock. Espero que os haya gustado y os invito a que os conectéis al próximo episodio de Desmitificando la inteligencia artificial generativa en AWS. Muchas gracias.